Para empezar con los sacramentos, la espera exterior, la primera, no es esto, no se pierdan, es de aquí hemos sacado el 7, ya descomponemos el 7 en círculos concéntricos. El primer círculo que integra este 7 es una cosmovisión, lectura del mundo. Solamente recibe, hace, si digo recibe es porque voy por inercia, solamente hace sacramentos aquel que viene a ellos porque está leyendo al mundo y dice, oye, acabo de entender que toda la materia que me envuelve está a punto de romper a cantar, quiero saber cómo hago yo para abrir de una vez la puerta y que estalle en cántico todo. Ese puede recibir, por lo menos puede llegar al sacramento. Ahora toca, como es domingo y son las 11, toca ir a misa. Mira, no vayas, no vayas, es inútil, no vayas. Esta es la consecuencia, no, esta es la consecuencia triste, la bonita es. Es domingo, son las 11, oye, pon de pie todas las montañas de tu alma, ponte a vibrar con la energía del mundo positiva y vete a misa. Esta es la respuesta verdadera, esa es la verdadera. Pero se puede decir negativamente, no vayas a misa. Si no tienes montañas dentro de ti, no vayas a misa, evidentemente. Si no sabes que todo se muere de ganas de cantar y hace falta tu batuta y no tienes batuta, o no sabes que quieren cantar por ahí fuera, no vayas a misa. Si vas a misa a pasar media hora pasiva, mejor estás ante el televisor, que encima te da figuras, las que sean, te las da, y tú las ves. Mejor. Es feo lo que decimos hoy, ¿verdad? Es sacramentología. Y esto resultaba evidente a nuestros abuelos medievales. Les resultaba evidente. Ellos hacían sus sacramentos y los vivían. Hombre, supongo que siempre había el rezagado, pero vivían. Vibraba la iglesia. Lean a Emil Mal, que siempre aconsejo. Ya es un viejo autor francés en el arte, en la Edad Media, el arte en la Edad Media. Y verán ustedes cómo aquellos hombres que construyeron las catedrales, esto es simbólico, ¿eh? Lo ven, lo ven. Las piedras medievales se morían de ganas de ser arcos que cantaran y se levantaran. ¿Nuestros abuelos las pusieron en marcha? Es piedra en marcha, piedra hecha canción, piedra intención a punto de estallar la catedral gótica. No cayó del cielo, la hicieron nuestros abuelos. Para ser una catedral gótica se necesita mucha sacramentología. Iban a misa los domingos y al ir a misa los domingos venían los de Chartres, por ejemplo, de la tierra que labraban desde el día, todos sucios durante una semana, cansadísimos. Se lavaban una vez por semana, los que se lavaban. Se ponían la ropa nueva, que era la más pintada, pero nueva, no la había mucho. Y entraban en la iglesia. Y al entrar en la iglesia, en el pórtico, en el dintel gótico, ya empezaban a dejar atrás el mundo de cada día. Y poco a poco, a través del laberinto, se purificaban, de forma que aquella montaña de piel hecha canción y maravilla, en las ojivas hacia arriba, les envolvían poco a poco. Y cuando llegaban en torno al altar, llevaban todo el ser lleno de domingo y de emoción. Y estallaba la Eucaristía, que era compartida por todos. Esto es un sacramento. Lo demás, lo demás es vaciedad. Y esto sucedió hace mil años. Y sucedía cada domingo o cada día. ¿Y con qué emoción se llevaba la unción extrema a los enfermos, por ejemplo? ¿O con qué fiesta se bautizaba a los niños? A veces, fiestas que terminaban en orgías. Lo cual, en teoría, es malo, pero es mejor que lo nuestro. Nuestras fiestas no terminan ni empiezan. ¡Paf! Y está. Las de entonces eran de tal categoría espiritual. Desataban tanta fuerza espiritual, que a lo mejor al final se emborrachaban. Bien, no es de desear, pero es un síntoma bueno. Es un síntoma bueno. Todo el cuerpo se conmovía. Y se ponían borrachos de emoción espiritual. Es mejor esto que lo que está sucediendo hoy. Porque participaban del sacramento. Y es peligroso acercarse a Dios. Dios vuelve locos. Lo saben los místicos. Bueno, pues, los que estamos cuerdos, sí lo estamos. Los que estamos cuerdos, es que no hemos visto a Dios. Seamos humildes. Nuestros abuelos le veían de cerca. Le veían de cerca. Piensen en el pórtico de la gloria de Santiago. Esto tiene más sentido todavía. Porque los que llegaban ahí, no llegaban de la semana cansada. Llegaban de doscientos y pico de kilómetros de caminar a pie o a lomos de mulo. Llegaban muy sucios, estropeados y cansados. Y cuando llegaban a Santiago, pasaban por el pórtico de la gloria. Lleno de ángeles, de santos y profetas que les amparaban, les aceptaban en la entrada. Y al traspasar el pórtico de la gloria, entraban en la gloria. Es decir, que los que iban a Santiago, habían ensayado el paso a la eternidad. Entraban en la gloria. Y la puerta de la gloria está vigilada y guardada. Y te dan la bienvenida los santos y los profetas y los ángeles, que ahí te esperan. Esto es un sacramento. El sacramento de la peregrinación. Que es un sacramento. Y que es una cosmovisión. La vida del hombre es un caminar constante y al final entra en el pórtico de la gloria. Y aquí una cosmovisión. Es indispensable. ¿Ven cómo hay trabajo que hacer? ¿Verdad que sí? ¿Es bonito el trabajo? Sí, sí. Dios cuando se acerca, siempre, siempre levanta emociones positivas. Siempre. Aunque sea que nos den bofetadas o que haya charlas difíciles como la de hoy, al final, si abrimos la puerta, dentro suenan cosas muy bonitas. Lo malo es que no suene nada. Y uno tiene la impresión de que, por ejemplo, en las misas de los domingos, en ciertos bautismos comunitarios, en ciertas administraciones de la confirmación, eso ya no tanto, esto ya va un poco mejor, no sucede nada nunca. No pasa nada. Tú te esfuerzas para levantar un poco el vuelo a los pajarillos de dentro, y tú dices, es que estos pájaros son tontos. Y luego mira más cerca y dice, no, es que no hay pájaros. No hay pájaros. Qué triste, ¿verdad? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y luego cuenta Emil Mal que cuando salían de la catedral, llenos de Dios y de emoción, salían en fiesta. Y tú miras a la gente que sale de la catedral o de la iglesia el domingo, y sale hablando de Felipe González. Es el tema que les pica. Fíjense, si ha sucedido poco en la Eucaristía de la cual vienen, que salen hablando de política y mala. Por Dios. Y esto es cosmovisión. Bueno, pues estoy diciendo que esto es necesario. Sin cosmovisión no hay sacramentos. Segundo, nuestros abuelos, termino en el segundo esta parte. Nuestros abuelos que, abuelos primeros cristianos, que fieles a Jesús, al cual ya conocemos un poco, y fieles a la inhabitación de la gracia, es decir, Dios que nos habita por dentro y nos trabaja constantemente. Y ahora añadiendo que, esto, Dios que está dentro, siempre nos empuja a una visión nueva del mundo. Este mundo es una maravilla. Es una pura esperanza. Son puras ganas de... Cuando ves así el mundo, todos los sacramentos florecen. Ah, el pan no es pan, son ganas de... Ya está Dios dentro, ¿ves? El aceite no es aceite. Entonces el aceite del pan boli que comemos, el aceite, el aceite son ganas de... Sí, y las manos de uno son ganas de... Y las estrellas son ganas de... Y la piedra tan dura, las piedras... El altar, el altar, ha de ser de piedra. Entonces, las piedras son ganas de... Piensen en la mitología de las piedras, por ejemplo, de los árboles. Todos son ganas de... Una vez que has logrado ver el mundo, no como cosas así inertes, sino como cosas que empujan, como materia expectante, el himno de la materia de Teilhard es una maravilla, es el sacramento del mundo, justamente, y lo vio él muy bien. En materia expectante, entonces, cuando te nace esta actitud. Una cosmovisión. Lo segundo. Después de una cosmovisión, lo tercero es el milagro, este que estoy diciendo... Milagro... Tercero, no, segundo. Este de aquí. Milagro de la materia. La materia hay que recuperarla todo, toda. Hoy estamos en buena disposición, gracias a Dios. La última física, ya, como ustedes saben, por Capra, por ejemplo, o por Zuccaf, o por todos, o Talbot mismo, ya nos han dicho los grandes físicos de hoy que la materia es puramente pasividad. Y que la materia, además, no es material. La materia es espiritual, es energía. En el corazón de la materia, la materia no es materia, es energía. Recuerden la fórmula famosa de Einstein, que no sabía nada de esto. E igual a mc al cuadrado. Los que no sepan esto ya no interesa, yo tampoco sé mucho más, pero sí, la materia es energía. Es energía. El corazón de la materia, aquello que hace que el átomo se mueve, son puras tensiones, es puras ganas de eso. No se puede decir de otra manera. Energía, posibilidad, capacidad, ganas de... Yo soy capaz de pegar una torta que vuelva tonto. ¿Tonto a quién? Si no tiene nada de delante, no podrás tonto a nadie. ¿Ves? Tengo ganas de, pero necesito a alguien. Claro. Esa es la materia. La materia es ganas de, pero nos necesita. Bueno, pues esta visión de la materia es el segundo punto. La materia que no es más que el punto de concreción de unas energías que de puro densas se hacen tangibles, se hacen materiales. Pero la materia en sí, lo que quiere es mostrar su corazón y su corazón es inmaterial. Es materia, energía. Materia liberada. Cuando se libera la materia, es pura energía en eclosión. Es decir, es una noche mágica de cohetes, de fuegos artificiales. Esta es la materia. Pero se necesita incendiar la mecha. Y este es el hombre. Este es el hombre. Un cohete lo ves así y dices... Toso de tubo, qué tonto. Ponle fuego, verás. La maravilla. Esta es la materia. Hay que ir a los sacramentos sabiendo que la materia que está dentro de la lectura del mundo, después que leo el mundo, ¿qué es lo primero que leo? Que la materia es pura capacidad. Con lo cual, hay que redimir la materia. ¿Redimir qué significa? Esta expresión es muy de la iglesia. Significa que la redimere es, bueno, redención de cautivos. Esto es lo mejor para traducir. Es el goel de los hebreos. Redención de cautivos significa que uno está cautivo, está encadenado, y tú pagas por él o te pones en su lugar y el cautivo se va libre. La materia necesita ser redimida. ¿Esto qué significa? Que la materia, que es puras ganas de estallar, la materia está encadenada en sí misma. Necesita quien la suelte. Redimir es soltar, dejar en libertad. La materia está condensada, encerrada en sí, ella no es capaz de liberarse, nosotros sí la podemos liberar. Entonces, la visión de la materia es que la materia ha de ser redimida. Y en nuestro tiempo ha de ser redimida de una cosa curiosa, y es la enajenación de la materia. La materia la tenemos aquí como tonta. Curiosamente, el mundo materialista, esto sucede con las filosofías, el mundo materialista que estamos viviendo es un mundo materialista, es decir, adorador de la materia. Pero adorador de la materia en cuanto la materia es algo que está a nuestra disposición. Es fácil adorar así, ¿verdad? Hombre, claro. Yo adoro a mis esclavos. Hombre, claro. Te lavan los pies. Hombre, así es fácil adorar. Por eso dice Cristo, solo a Dios hay que adorar. La adoración va para arriba, no para abajo, ¿eh? No para abajo. Entonces, adoramos la materia porque nos sirve. Te montas en un avión, que es materia, y te lleva en un instante. Te montas en un bicho de estos que vuelan para arriba y te tienen arriba diez meses olvidado si hay crisis abajo, como le ha pasado al rusito, pobrecito. Y así sucesivamente. La materia es nuestra esclava y la adoramos. Bueno, pues hay que redimirla. No es esa la situación de la materia. La materia quiere ser liberada y la liberación consiste en ponerla en su sitio, que no la tenemos, la tenemos a nuestros pies. No es mayor que nosotros, es con nosotros. Yo soy materia también. Por ejemplo, mi cuerpo, evidentemente.